Tiene una fuerte confusión respecto a lo que sea el concepto de ciencia, ¿no? Este, desde Inglés en adelante, todo el mundo anda diciendo de que el básico es ciencia, o es científico, o es la verdadera ciencia, etc. Bueno, ese es un concepto de la categoría, el problema es qué significa eso, ¿no? Entonces, principios del siglo XX, Weber acuña la idea de que uno de los elementos centrales para concebir algo como científico, o no, es la distinción entre juicios de hecho y juicios de valor, ¿no? Entonces, sin que la vez muestra muy bien, de muchas formas, de muchas maneras, cómo esa distinción entre juicios de hecho y juicios de valor es pertinente no solamente a la economía burguesa, sino a la ideología burguesa y en última instancia a la economía burguesa, separar juicios de hecho y juicios de valor, ¿no? Cosa que ni en la política, ni en la economía política clásica, ni en Marx, está, ¿no? Porque Adam Smith se da cuenta, ¿no? Los primeros marxistas, digo, economistas se dan cuenta de que cuando se está haciendo un análisis respecto de la realidad es inevitable hacer evaluaciones o valoraciones, ya sean positivas o negativas, ¿no? Entonces, cuando Weber hace la distinción entre juicios de hecho y juicios de valor, le prima a la ciencia las posibilidades de hacer esto, ¿no? Y, evidentemente, esto es pertinente para, digamos, el modelo de ciencia que está produciendo la burguesía. O sea, le funciona bien. Está bien, no hay ningún problema. Tiene que ver con su intencionalidad. ¿Por qué? Porque están produciendo tantas barbaridades, para que no se los enjuicien esas barbaridades, entonces sacan de la dimensión moral y oética de las racionalidades en línea. El problema es que el marxismo agarra eso. Asume también eso. Y eso empieza con la escuela de Franco. ¿No? Y, digamos, por esa vía asumen este tipo de racionalidad, ¿no? Ese tipo de racionalidad.